Hola hola arañitas, porque ustedes lo pidieron, el día de hoy vamos a volver a subir el tutorial de la red de silla para el cabello que ya teníamos anteriormente en el canal, pero que pues lamentablemente no se entendía mucho, así que quédense a ver el tutorial. Para este video voy a trabajar con una hilaza y un ganchillo del número 3, esto es con la finalidad de que se entienda mejor el tutorial, pero esta red de silla originalmente yo la he tejido con este hilo nylon, que es como encerado, no sé cómo lo conozcan ustedes, se los muestro. Aquí bueno se le conoce como hilo nylon omega y también he utilizado un ganchillo del número 2, ok, de 2 milímetros, entonces tienen esta opción de hacerlo con este material para que les quede así de linda Y yo les recomiendo que utilicen un elástico de color para que se vea más bonita su red de silla Comenzamos haciendo 4 cadenas Vamos a cerrar aquí en nuestra primera cadena con un punto deslizado para formar un círculo Hacemos una cadena de altura y luego aquí en medio de nuestros puntos Vamos a cerrar los puntos, vamos a cerrar los puntos, vamos a tejer 8 puntos bajos Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Voy a cerrar con un punto deslizado en mi primer punto Y así nos queda la primera vuelta La vuelta número 2 vamos a repetir lo siguiente Aquí voy a subir con 3 cadenas que equivalen a un punto alto Y aquí donde sale esta primera cadena Introducen su ganchillo y van a tejer otro punto alto Que en realidad fue el primero, pero con estas cadenas es como si tuviéramos 2 puntos altos Luego hacen 3 cadenas Y en el siguiente punto van a tejer 2 puntos altos Hacen 3 cadenas Y en el siguiente punto nuevamente hacen 2 puntos altos En el mismo punto Y repetimos esto toda la vuelta Cuando ya tejieron sus 8 puntos bajos Hacen las últimas 3 cadenas Y vamos a cerrar en la tercera cadena Hacen un punto deslizado En la siguiente vuelta vamos a empezar a tejer en caracol Así que vamos a utilizar nuestro marcador Para no perder el inicio de nuestras vueltas Esta vuelta vamos a tejer 5 cadenas Y en el primer huequito hacemos un punto bajo Hacemos 5 cadenas Y en el siguiente huequito hacemos otro punto bajo Hacemos 5 cadenas Y volvemos a repetir en este huequito un punto bajo Pueden marcar el primero El primer holancito que nos queda aquí Con su marcador para que no se pierdan Este es nuestro inicio de vuelta Entonces esto que acabamos de hacer Que son 5 cadenas, punto bajo 5 cadenas, punto 5 cadenas y punto bajo en este Se va a repetir toda la vuelta Muy bien Aquí ya terminamos nuestra vuelta Y si se fijan Terminamos Nuestro último que hicimos fue El punto bajo 5 cadenas Y punto bajo en el mismo lugar Porque aquí ya tenemos nuestro marcador Y nos quedó esta forma De como Curva, curva Y una pequeña Curva, curva Una pequeña Curva, curva Una pequeña Curva, curva Y una pequeña La siguiente vuelta Va a ser muy fácil de hacer Simplemente tejemos 5 cadenas Y en cada uno de los huequitos que tenemos Incluido este de aquí Estos pequeños Vamos a tejer un punto bajo Hacemos 5 cadenas Y un punto bajo 5 cadenas Y un punto bajo No se olviden De marcar Su inicio de vuelta Para que no Se les pierda Entonces hacemos esto Toda nuestra vuelta Aquí ya he terminado Mi vuelta Y vamos a comenzar Con la siguiente La siguiente es muy parecida A la vuelta Número 3 Pero ahora Vamos a tejer 5 cadenas Y hacemos un punto bajo En el siguiente huequito Nuevamente 5 cadenas Y hacemos un punto bajo En el siguiente huequito Nuevamente 5 cadenas Y en el siguiente hacemos un punto bajo Nuevamente 5 cadenas Y allí mismo En este último hacemos un punto bajo Esto lo vamos a repetir toda la vuelta O sea, ahora son 5 cadenas Un punto bajo 5 cadenas Un punto bajo 5 cadenas Punto bajo 5 cadenas Y punto bajo Ven, nos quedan 3 y 1 chiquito Eso lo vamos a repetir Toda la vuelta Aquí ya hemos terminado Nuestra vuelta número 5 Y nos saque Bueno, terminamos En 1 doble Chiquito Y como les mencionaba Nos debió de haber quedado 1, 2, 3 Un pequeño 1, 2, 3 Un pequeño 1, 2, 3 Un pequeño 1, 2, 3 Y un pequeño A partir de aquí Que sería nuestra vuelta 6 Hasta Dependiendo de cuánto cabello tengan Van a crecer las vueltas Vamos a trabajar 5 cadenas Y en cada huequito Un punto bajo Esto ya se va a repetir Ya se va a repetir Las siguientes vueltas Aquí terminaríamos Esta vuelta número 6 Igual La 7 igual La 8 igual La 9 igual Etcétera Si tienen Si tienen muy poquitito cabello Yo les recomendaría Tejerla hasta la vuelta 8 Si tienen más o menos Media cantidad de cabello Hasta la vuelta 10 Y si tienen mucho cabello Pues hasta la vuelta 12 13 14 Dependiendo de cuánto cabello tengan Ustedes considerarán Pueden medir más o menos Porque pues esto Estira un poquito Por ejemplo La que yo tengo aquí Que este es el verdadero tamañito Si lo hacen con el hilo Que les recomendé Y un ganchillo del número 2 Este que estoy trabajando Ahorita es del número 3 Pero yo les recomendaría Con este Un ganchillo del número 2 Esta por ejemplo Hice 10 vueltas Entonces si se fijan Pues si aguanta bastante cabello Como les mencionaba Cabello mediano Si quieren que aguante Mucho más cantidad de cabello Pueden hacer más vueltas Ok Para este ejemplo Voy a hacer hasta la vuelta 10 También Y cuando ya hayan terminado Todas mis vueltas Regreso con ustedes Muy bien Aquí ya he terminado Hasta mi vuelta Número 10 Y es momento De poner Nuestro Resorte O liga Yo tengo esta liga En color negro Y es muy fácil Simplemente Vamos A introducirla Aquí adentro En este último punto Vamos a tejer Dos puntos bajos Luego pasamos A este huequito Y vamos a tejer Cuatro puntos bajos Y en cada huequito De los que tenemos En nuestra malla Vamos a tejer Cuatro puntos bajos Al unir Con nuestro Resorte O liga Para que nos vaya Quedando De esta manera Así vamos A unir Todos Estos Huequitos A nuestra liga Una vez que terminé De tejer Mi último punto Y he regresado Al principio Simplemente voy a cerrar Con un punto Deslizado En mi primer punto Bajo Que hice Hago Una cadena Para asegurar Y pueden cortar Y ya han terminado Su Redecilla O red Para el cabello Nos queda De esta manera Pueden estirar Un poco La liga Para acomodarla Y cuando se abra Queda Esto tan bonito Por eso me gusta Utilizar Una liga De otro color Para que resalte Este adornito En caso De que se logre Y bueno Nos queda De esta manera Lo único Que nos falta Es que Con ayuda De nuestra Aguja Vamos a perder Muy bien Nuestro Sobrante Ok Esta hilaza Con la que estoy Trabajando Ahorita Bueno Es muy fácil De manipular Es Algodón Mercerizado Así que No hay ningún Problema Pero si deciden Trabajar Con el Hilo más Delgadito Que les mostré Que es el nylon Ahí van A darse cuenta Que es un poco Más difícil Yo les recomiendo Que pierdan Que dejen Una hebra Mucho más Larga Y que Lo puedan Pasar Por Varios Por varios Puntos De aquí Para que se Pierda Bastante Bien Y les quede Bien Reforzada Su Redecilla En el Pideó Pasado Les mencionaba Que al Trabajar Con este Material Se puede Usar El fuego Pero Pues si no Lo usan De forma Adecuada Podrían Quemar Su Tejido Por eso Decíamos Que no Queríamos Arriesgarnos Bueno Ya que lo Han perdido Pueden Cortar Si Si es Que le Sobró Algún Pedacito Y listo Ya Tienen Lista Su Redecilla Ven Como queda Muy bonita Bueno Esta Para el video Pues nos Ha quedado Grande Pero bueno Yo creo Que yo Si tengo Esta cantidad De cabello Mi cabello Es rizado Y yo creo Que esta Redecilla A mi Si me Quedaría En fin Espero Que les haya gustado Este tutorial Que lo Hemos vuelto A subir Que ahora Si se Entienda Claramente Y pues Que se Tejan Su Redecilla Nos Vemos Chao